Ok, ok, muy bueno, muy buenas noches, señoras y señores, eso es un ser inmenso, para nosotros, los chicos, de la educación del secreto del amor, estar compartiendo en esta noche tan especial con todo amor y cariño para todos ustedes, en esta noche tan especial, y vamos a comenzar con esta canción, y lo cantamos para todos ustedes con mucho amor y cariño, y esto suena a esto, dice... Yo, que te amo como nunca imaginé, que de ahí continúa y que no comenzó, te dejaba bailar en esta noche, chiquita, y lo bailando, yo fui a lo mejor, que te amo como nunca imaginado, y la vida que la lidia en el cinturón, te dejaba bailar, Y yo, entregué mi cuerpo, mente y alma, disfruté contigo en madrugada, y esto me hace daño, porque aún te extraño, te amo, quiero que estés aquí contigo, que en este frío quiero hacerte amigo, Te extraño, 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 te Quiero volver a tocarte, quiero volver a tenerte Quiero volver a mirar las estrellas contigo Abrigarte en las noches este invierno mío Quiero volver a tocarte, quiero volver a tenerte Quiero verte reír, haciéndote cosguirte Quiero tener el poco que te apita Te salió, te amo Quiero que estés aquí contigo Que en este frío quiero ser tu amigo Te salió, te amo Ni te imaginas cuando te pienso Aún te explico un deseo intenso Ok, ok, vamos a seguir viviendo las cadenitas en esta noche tan especial Juntos los chicos en el secreto del amor Esta canción para todos ustedes es con mucho amor y cariño Y lo cantamos así Y arriba, arriba Sigue, 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 sigue Y para mejor la fuerza de alba Le di mi corazón de luna y estrellas Ya aprendí a moverla sus cañas Casi, casi sin querer Tire la barrera Para mí Ya no queda, no queda Es difícil de creer Pero fácil de vivir Ni te enamorar Ni te enamorar Yo soy la fuerza de amar Y puedo detener la luna en un verbo Y cambiar El sentido del viento Casi, casi sin querer Soy dueño del tiempo El secreto es Que te quiero de veras Y la fuerza del amor Me hace un hombre superior Mejor del que te va Si, la fuerza fuerza de amar Si, la vida empieza a cambiar Mi vida no puede entender Que sea tan fácil volar El amor es un hombre La fuerza de amar Sigue, 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 sigue Con amor Ok, ok, chiquita Vamos a seguir moviendo De la cinturina En esta noche tan especial Y ese es el secreto de amor En vivo para todos ustedes Que comenzamos a mover Y es Juntos Juyen Sigue, sigue, sigue Ella llora Ella sufre Ella sueña del regreso De su amor En su almohada Ella espera Aquel hombre que un día se marchó En su habitación Con una ilusión En las noches Ella espera Su amor Y ya no llora Ya no esté triste Olvida tus penas Y si te lloro Ya no debes llorar Por ese mal amor Es hermosa la vida Si hay amor Esto es para vos, chiquita Es hermoso el paisaje Si hay color Como suena Es hermoso entregarse Por entero al fin Por amor Por amor Es más fácil el camino Que somos dos Es hermoso entregarse Es hermoso entregarse Es más fácil Fudirse Si hay calor Es mejor perdonarse Que decirlo bien Es mejor Es mejor Por amor Es fácil vencer Y darlo todo Sonriéndote Por amor Es fácil abrazar A tu enemigo Sonriéndole Por amor Es más fácil Sufrir La soledad Por amor Es más fácil Vivir En libertad Guayamos chiquita Abro un pasión secreto Para todos ustedes En vivo También A los chicos Esto es especial A Cristian Miño En la radio Si es el 3.7 Un saludo muy especial Esto es una ocasión En vivo Para todos ustedes Esta canción se viene girando Para todos ustedes Con mucho amor y cariño Y lo cantamos Bien maestro Un Dos Un Sigue 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 Un saludo muy especial A nuestros amigos A los amigos A los escultores En los de 5.6 5.0 Arriba Arriba Tú Tú Desde el grado De alegría Mi vida entera Con todas Esas cosas Tan bonitas Con todos Los estalles Más hermoso Con compañía Soy El eterno Enamorado De tus ojos Llenaste de luz En todos mis sueños Hiciste de vivir Un mundo nuevo Tu amor Sin cielo Y ahora Con todas Esas fuerzas Del corazón Te doy mi amor Te quiero Arriba 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 Las horas Más finas De mi vida Son junto a ti Estoy muy feliz Contigo Seguimos enganchando Con mucho amor Y cariño Para todos ustedes La mano De los amigos Y esta canción Que viene girando Para todos ustedes Con mucho amor Sigue, 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 sigue Sigue Mi amor Como la rompiste El corazón Chiquita Esta canción Me encanta Cariño Mío Esta despedida Me está matando Sí Con lágrimas En mis ojos Te digo Adiós No quiero Oírme Y Dios Lo sabe Que me duele Tanto Sí Fuimos muy felices Pero se termina Nunca hubiera descubierto Tu hija Me callo Hoy Mi pobre corazón Se está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Esto que sirve Esto que sirve Se sirve Todo el amor Para todos ustedes Un amor Y no necesito Ok, ok, ok Un sorprendimiento A mi gente linda Cerro A mi gente linda Cuanto En esta noche tan especial Está compartiendo con nosotros A mis amigos La fama Que está compartiendo con nosotros A la gente linda La sorrilla La gente linda De mayo De capitín Por supuesto En esta noche tan especial Ok, ok, ok En esta canción Que viene girando Para todos ustedes A vos mi amigo En esta noche tan especial Esta canción Fútbol Sigue, sigue, sigue Abre un pasión Se cae Sigue Y lo bailamos En casa Nuestro amigo Recuerdo Tus caricias En mi piel Vamos chiquita Recuerdo Las delicias De tu amor Las llamas De tu cuerpo Se encendían Cada vez Que hacíamos El amor Hoy tengo Tantas ganas De abrazarte Y de mostrarte Lo que hay en mi corazón Que en tu vida Es mi vida Que lo nuestro Nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré El restaurado Que también Tú me has querido Igual que yo Sigue, sigue, sigue Te conquistaré Una vez más Caminaremos Caminaremos Por un solo camino Siempre los dos Ok, ok Seguimos enganchando Esta noche Con mucho amor Para todos ustedes Que me hay enganchando Que me hay enganchando Por el chiquita Vos está bien Que no me importa Que lo que acabo Dice Hoy Sin querer Me he dado cuenta Que tú No eres feliz Que tú Puedes Y llora Y Que aún Te acuerdas De mí No No me alegra Que tú Llores Y me duele Que no seas Feliz Y Yo aún Te quiero Si Tú quieres Regresarme No me importa No me importa Que me hayas Cambiado Por él No me importa Que la gente Diga A verte A mi lado No me Quiere A él No me Importa Que la gente A ver Si aún Me quiere Regresar Contigo Lo demás No me No me No me importa ¡Ey! Y Lleganchamos Lleganchamos ¡Ey! Comienza el día ¡Chiquita! Pasa la noche Yo estoy tan solo Otra vez En nuestra cama Amor herido Corazón Cansado Sé que está con otro En este momento La mujer que ama Con sus caricias Y sus besos De la tele Cuanto más Recuerdo Pa' mil Desde los días A ver Que hagas De ver ¿Quién soy yo? Sin ella ¿Quién Soy yo? ¿Quién llora Por ella Por ella He sido yo Quien vive de amor Por ella Soy yo ¿Quién sufre con ella? He sido yo Quien sufre por ella He sido yo Pero aquí no Más Ya no Soy yo Seguimos Seguimos Seganchando En esta noche Es especial ¡Ey! 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 Corazón En el verano Se perdió Y no hay más Difícil Que alguien dijo En otra cama Durmió Sigo el tacto de esa mano, de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más que dijo, mentía con el alma y no volvió Desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de mi cama, encontré el pedazo de mi alma Desaljándose, no le importó, buscándose por alguna curación Pa' que no me pudiera de amor, de pena murió Esto sigue, amigos, este nuevo amor para todos ustedes Sigue, sigue, sigue Jodos, Chapar y Karen, con un seguido bailando Enganchando en esta noche, es en especial Vamos a seguir enganchando, en la mano de su amigo Lirio Esta canción con mucho amor y cariño para todos ustedes Que van a hacer seta de amor